que tal mis crías, mis críos, mis críajos estamos en un video de Jurassic World Evolution 2 modo campaña vamos a empezar por el modo de Arizona disfrútenlo mis crías Jurassic World aquí es donde empieza nuestra historia un gran avance científico que no toma en cuenta las consecuencias la naturaleza hizo lo suyo y así se desató el caos esta vez nos convencimos de que teníamos un control total y el caos fue mucho peor por un momento recordamos lo preciosa que es la vida pero el tiempo es algo que nubla el recuerdo de lo que es perder el control y la ambición, la ambición es algo persistente para los dinosaurios que quedaron el tiempo era irrelevante de milagros de la ciencia a objetos destinados a la explotación es hora de conocer la verdadera naturaleza de la naturaleza un ciclo sin fin con un objetivo sobrevivir así que los dinosaurios y los seres humanos tendrán que encontrar la forma de resolver sus diferencias para nosotros un desierto es un páramo donde solo habitan las formas de vida más extremas pero hubo criaturas que prosperaron en estas tierras hace cientos de millones de años considerando la historia geológica que nos ocupa que los dinosaurios caminen entre plantas rodadoras no es tan sorprendente que los dinosaurios anden sueltos como hasta ahora es insostenible para quienes están a cargo bueno, quienes creen que están a cargo así que tenemos un problema o una oportunidad aquí es donde entras tú ya ignoraron mis advertencias en el pasado pero puede que esta vez sea diferente contigo estoy dispuesto a aceptar esa incertidumbre bueno, creo que debería presentarme soy Cabot Finch subdirector del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos son importantes, ¿no? porque lo es pero mejor no nos detengamos en etiquetas, títulos y organigramas te lo haré fácil tú trabajas para mí ¿ves? así de simple colaboradas con los expertos te presento a Claire Dearing y a Owen Grady y sí tenemos experiencia de primera mano con los dinosaurios soy la exdirectora de operaciones de Jurassic World Owen y yo ayudamos a construir el parque y por desgracia también presenciamos su destrucción este es Owen trabaja con Velociraptores podría decirse que soy un domador de dinosaurios aunque oficialmente soy etólogo estaba trabajando en generar confianza con ellos cuando todo ocurrió bueno hay que organizar algunas cosas lo antes posible necesitamos una instalación de respuesta con vehículos todoterreno para el equipo de guardias y un helicóptero para el equipo de captura vamos muy bien no perdamos de vista el objetivo siguiente paso construir un generador auxiliar luego suministrar electricidad a la instalación de respuestas y asegurarse de que el edificio esté conectado a la red de caminos solo nos sirve si está operativo Claire vamos a tener problemas para rastrear a este dinosaurio desde tierra y más problemas aún si lo encontramos entonces lo sensato es tomar un helicóptero del equipo de captura puede ser dado desde el aire me gusta mi forma de pensar y más importante y más y más y más y más y más Te escucho. Lo tenemos. Con una captura exitosa. Sabía que lo harías. Nunca lo tuve. ¿En serio? Bueno, una que otra vez. Bueno, mejor que de costumbre. Ahora, ¿a dónde trasladamos a este dinosaurio? Tenemos el cercano. Ahora solo tienes que entregar. ¿Eso es así siempre conmigo? No tienes que responder. A John Hammond le preocupaba lo que sucedería si los dinosaurios vivían en la naturaleza. Esto trae consigo desafíos. Y quizás, oportunidades. El transporte comenzó. El transporte comenzó. El transporte comenzó. Activo transportado. Reconozco a este dinosaurio con los ojos cerrados. Es imposible olvidarlo luego de estar atrapada con uno. No pudimos salvar a ese Baryonyx. Pero sí podemos ayudar a este. No hay suficiente comida para el dinosaurio. Necesitaremos un alimentador dentro del perímetro de ese cercano. Los dinosaurios hambrientos me ponen nervioso. Totalmente de acuerdo. Estamos listos por aquí. Ok. Necesitamos una evaluación completa de la salud del dinosaurio. Usa un vehículo del equipo de guardias. Owen te ayudará a obtener información del bienestar general del animal. Luego podremos planear que hacerlo. ¿De verdad necesitamos eso? ¿Un plan? Digo, soy del tipo de persona que prefiere resolver sobre la marcha. Está bien. Si esto no funciona, lo haremos a tu manera. Eso suena como un plan. Aunque no podamos replicar lo que teníamos en la isla, debemos hacer lo posible para que los dinosaurios se sientan cómodos con su entorno actual, aquí en Arizona. ¿Filtro solar y tragos junto a la alberca? ¿Qué te parece? ¿Me lo preguntas en serio? ¿O solo estás fingiendo? Bueno, Claire. ¿Qué tal si añadimos un terreno más familiar en los corrales? ¿Mejor así? Debemos vigilar a estos dinosaurios más de cerca. Tenemos que establecer un puesto de guardia dentro del cercado. Parece una locura, lo sé. Pero funcionará, créeme. ¡Gracias! 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 ¿Me dicen que hay dinosaurios que se pasean libremente por las instalaciones? Puede que sea cierto, pero esos informes no describen del todo nuestra situación actual. Dinosaurios curiosos sueltos. ¿Qué está pasando? No están enojados, solo actúan por instinto. Entre más amenazados se sientan, más hostiles se volverán. En especial si sienten que su supervivencia está en juego. Pues lo está. Tanto la de ellos como la nuestra. Sí, pero solo nosotros lo sabemos. Bueno, por ahora. Empezaremos por sedar a uno de los dinosaurios desde el helicóptero. Luego un equipo de transporte lo llevará a las instalaciones. Bien, háganlo. Fallo registrado. Moviendo como indicado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con tantos animales corriendo por ahí, la prioridad tiene que ser capturar a tantos como sea posible. Podemos coordinar nuestros esfuerzos desde un centro de expediciones. Construye uno y con eso empezamos. ¡Gracias! Puedo rastrear a los dinosaurios, pero me vendría bien algo de ayuda. Claire dice que hay candidatos para reclutar, científicos. Con algo de suerte encontrarás a alguien tan revoltoso como yo. ¿Estás viendo esto, Claire? Sí, lo sé. Esta es nuestra primera oportunidad de captura viva. No hay que perderla. Deberíamos asignar al científico que acabas de contratar. ¿De acuerdo? Owen, ¿estás ahí? Creo que todavía está silenciado. Sí, perdón. Buena idea. ¿Qué podemos perder? Bueno, a un empleado nuevo, tal vez. Este es el buen traje. Sí, estás listo. Así es. Bon, respuesta. ¿Qué podemos perder? Segurando. Muy bien. No hay. Lo sé. Lo sé. ¿Por quéит? Antes de que vuelvan los equipos de captura remota, debemos tener listos los cercados de los dinosaurios. Piensa que es como darles la bienvenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciando transportación de activos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, pero ¿quién mira a quién? No te entiendo, Owen. Bueno, es que los dinosaurios siempre nos están mirando, así que ¿no deberíamos mirarlos a ellos también? Sí, deberíamos. Una vez que tengamos a los dinosaurios en sus cercados, necesitaremos galerías de observación. Lo que estoy diciendo, solo que lo dijiste tú. ¡Gracias! Comprobación completada. ¡Gracias! 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 ¡Atención a los perdonados! Owen. Owen, tenemos un problema serio. Lo intento, Claire, pero es que... Bueno, esto es lo que soy. Contigo, no. Ah, con los dinosaurios. Dime algo que no sepa. Bien, ¿y qué tal esto? Se avecina una gran tormenta de arena que podría destruir las instalaciones. Sin energía, se pondrá en riesgo la seguridad de los dinosaurios. Está bien. Claire, escúchame. Lo resolveremos. ¿Alguna vez te he fallado? Bueno... No. Y tampoco te fallaré ahora. Haremos todo lo que podamos. Hemos sobrevivido a cosas peores. Es un poco de arena. No. 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 Os! Y está un poco de la vida. No. No. No! No. ¡Otodo! Debo admitir que estoy bastante preocupado por nuestra situación actual Aunque obviamente me encantaría ayudar Estoy un poco preocupado Quiero proteger a los dinosaurios Y a nuestro personal Sí, por supuesto O sea, no hace falta decirlo Lo digo de todas formas Es que sería una tragedia perder a estos animales de nuevo Y con tragedia me refiero a pérdidas económicas enormes Además de una gran vergüenza para los responsables del DPVS ¿Gente como tú? Bueno, sí, en realidad yo... Entonces, ¿cómo evitamos eso? Primer paso Respirar a los rezagados y devolver a los dinosaurios a sus hermanos Luego, trabajaremos en la puntuación de la humanidad ¿De acuerdo? Sí, se oye como un plan que puedo apoyar ahora y atribuirme el mérito después Un camino para recolectar el activo Activo en tránsito Se completó la entrega Activo en tránsito books Activos En ochernos Selepas Un momento ¡Vamos! Que arena La otra Sonia 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 Arizona estaba segura y los dinosaurios a salvo. Finch y el DTBS consiguieron lo que necesitaban para sacarse a los burócratas de encima, por el momento, pero el futuro ya era algo muy diferente. Yo soy Nagisa, bye, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Chao.